Hola, 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 mira, haciendo 24 horas de pausa en un lugar de Inglaterra, por ahí cualquiera, al lado de la carretera, 24 horas de pausa, ojo pues, son, es un día entero, no, 24 horas tirado por aquí en la carretera como un perro, y no solamente yo, miren todo, miren de ahí para abajo, todas esas personas están en las mismas condiciones, están tirados en la carretera como animales, el baño, esto, el baño pues por allí, o por allí, o por allí, o por allí, las duchas también, en los mismos sitios, en los mismos sitios, miren, al lado de la nada, y luego dicen en el mundo, que nadie quiere ser camionero, que no todo el mundo quiere ser camionero, pero es que claro, es que miren la condición de vida que le toca al conductor, no es más fácil que busquen la manera de que el conductor suba y baje rápido para su casa, que cuento de hacer 24 horas por ahí tirado como perros, piensenlo, 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 si le acomodan eso, a lo mejor tienen conductores, que suban y bajen rápido para su casa a estar con su mujer y con sus hijos, no por aquí tirados como tontos, piensenlo, después no se quejen, yo estoy solo de paso en esto, pero mis compañeros viven de esto, una mierda.